Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal de YouTube Cine y Algo Más. Seguimos con los especiales de Editorial Columba, en este caso con el personaje Nipur de Lagas, una genial creación de Robin Hood. Hoy tenemos el episodio 295, publicado originalmente en la revista Nipur Magnum 68, en el año de 1987. Con guión de Robin Hood y dibujos de Gómez Sierra. Episodio El Sol de la Resurrección. Ya sabes amigos, si te gustan estas historias, suscríbete a nuestro canal de YouTube Cine y Algo Más. Es gratis. Y no olvides darle a la campanita. Episodio El Sol de la Resurrección. Era tierra boscosa, fecunda y húmeda, una tierra bendita entre la brutal esterilidad de Sumeria. Era una tierra de lagos y riachos y azules canales de agua, donde cantaba el futuro de las cosechas. Mira, iras, mira lo que puede el gobierno de un buen hombre. Esto es Merén. La tierra de tu famoso amigo, el gigante Urel. Sí, aquí comienza nuestra búsqueda de alianzas para la guerra. Urel me ayudó en las guerras egipcias. Sus intereses estaban con el faraón entonces, pero ¿ahora? Ur, eres mi amigo, iras. No olvides eso. Pero iras es inmune a las frases. Felino y astuto, sin miedo a nada, viviente o no, y sin respeto a criatura alguna, se burla de mí con su mirada de diablo. Ah, sí, los amigos. Mil veces te han traicionado y mil veces repites las mismas frases huecas. No me gusta que hables así. Yo soy diferente a ti, padre, y no sé si para bien. Yo no creo en nadie, excepto en ti y en Atusil. El resto del mundo es mi enemigo. Ya cambiarás con la edad. Seguro, y también me crecerán dientes dentro de la nariz. Pero mira aquello, es humo. Sí, ¿será un incendio? No lo creo. La tierra está aún húmeda por la lluvia. ¿Qué esperamos entonces? Vamos a ver. Lo supe antes de verlo. El espantoso olor a carne quemada me lo dijo. Peste. Sí, es la peste. Están quemando los cuerpos de los muertos. Entonces será mejor no acercarnos. Podría ser contagioso. Socorro, socorro. Es casi fácil luchar contra filos y fuegos. Pero no hay coraza en el mundo, al menos para mí, que pueda resistir el llanto de un niño. Padre, ¿qué haces? Voy a ayudarles. Estás loco. Todos están apestados. Tocarlos es morir. Toma tus propias decisiones, irás. Yo tomaré las mías. Y esta es mi decisión. Y por primera vez vi el terror en sus ojos. Ese terror que cierra todas las puertas a la cordura. No, no, yo me voy. No quiero morir así. Tu hijo ha descubierto el miedo, Nipur. Es buena cosa. Cuando éste se calme, descubrirá la vergüenza. Hoy será un día duro para él. Pues no creo que sea muy fácil para nosotros. Esto es un horror. Creo que es la peste negra. Ajá, alguna caravana debió traerla. Tengo algunos conocimientos sobre ella. Y lo primero que debemos hacer es organizar a estos pobres diablos. Fácil decirlo, están enloquecidos de terror. Es el castigo de los dioses por nuestros pecados. Debemos sacrificar para calmarlos. Debemos ofrendar vidas. Habla, hombre santo, guíanos. Echad al fuego a los ricos comerciantes, a los que han reído en los templos, y han creído más en el oro que en la fe. A todos ellos. Sí, sí, al fuego con ellos. No, ¿qué hacéis? Estás loco, dejadme. Al fuego con él. Muerte, expiación. Socorro. Tu, tu. No hay bastante muerte alrededor. ¿Es necesario que le suméis el crimen? No intervengas, extranjero. Los dioses han hablado y me han dicho. Los dioses te han hablado, ¿eh? Interesante. Y supongo que te han dado el poder de ver el futuro, ¿verdad? Así es. Nada ocurrirá sin que yo lo prevea. He recibido la visión. Entonces, ¿puedes decirme algo que no puedo ver? Pregunta. Yo te daré la respuesta. ¿Qué hace mi mano derecha en este momento? ¿Eh? Bueno, yo. Eso es una tontería, ¿qué? No lo sabes. No sabes lo que una mísera mano humana hace. Pero eres capaz de saber todo lo que los dioses todopoderosos deciden. Piensan y sienten, ¿eh? Eres un farsante. Y como prueba te demostraré que yo soy mejor adivino que tú. Yo te diré lo que mi mano derecha hará. Y es romperte los dientes, tú. Y ahora a vosotros, os ofrezco la oportunidad de luchar y tratar de sobrevivir. Nada mata más rápido que la cobardía y la locura. Podéis elegir. Vacilaron entre el humo graso y el horrible hedor y poco a poco el brillo de locura fue desvaneciéndose. Y por fin, ¿qué debemos hacer? ¡Ayúdanos! ¡Sí, haremos lo que digas! Junto a mí, Atusil sonrió torvamente y gruñó. Siempre admiro tu excelente dialéctica y por si te interesa saberlo, tienes un diente clavado en el nudilio. He oído hablar del infierno y nunca le he dedicado un pensamiento. ¿Para qué? Lo que he visto en esta tierra me ha bastado. Mi, mi niña duerme. Madre, tu niña está muerta. ¡Dámela! Yo la enterraré. No pudo haber muerto, es tan pequeña. Recién comenzaba a hablar. Le enseñé mi nombre, pero lo pronunciaba mal. Y nos reíamos. ¿Por qué, Elia? Yo hubiera muerto en su lugar con gusto. Hubiera muerto riéndome, porque de esa manera la salvaría. Pero no ha sido así, mujer, y nada puedo hacer por ello. Pero le haré una tumba, donde el sol dé durante todo el día y la cubriré de flores, para que tú puedas cuidar de ellas. Y cuando veas esas flores crecer, sabrás que hay algo de ellas que la muerte nunca te podrá arrebatar. ¡Tómala, Nipur! Las hogueras arden, pero ahora no incineramos cadáveres. Hervimos agua y quemamos ropas infectadas. Arrojamos plantas aromáticas en las hogueras para purificar el aire. Pero la muerte continúa. Pierdo la cuenta de los que se aquietan entre mis brazos. Mujeres, niños, ancianos. Todos con una mirada cristalizada de reproche ante esa muerte abominable que no he podido evitarles. ¿No tienes miedo del contagio, Nipur? ¿Bromeas? No pienso en otra cosa. ¿Qué crees que soy? ¿Un héroe? Atusil ríe. Sucio, agotado, ojeroso y desecho. Pero no vencido por el espanto. Pues, la verdad es que sí. Efectivamente eso es lo que creo que eres. Tienes demasiada imaginación. Y las hogueras arden día y noche y los cuerpos se apilan en frescas tumbas. Más rápido. Creo que nos enfrentaremos con otro problema, Nipur. ¿Cuál? Muchos quieren huir. Pero el problema es que no se sabe quiénes están infectados y quiénes no. Y he visto movimientos alrededor de la aldea. Allí, soldados. Han rodeado la aldea con arqueros. No dejarán salir a nadie. No quieren que la epidemia se propague. Maldición es lo único que no necesitábamos. Mira, hay un grupo que quiere salir. No. ¿Qué hace? Vuelve aquí. Vi las siluetas tensarse detrás de las medialunas de sus arcos. ¿Tú? Pero... Quietos todos, malditos seáis. Esta no es la forma de actuar. Os ordeno que bajéis los arcos. Estamos aquí por orden del rey Urel. Para evitar que la epidemia se propague. Harían mejor en ayudarnos que en matarnos. Yo evitaré que nadie salga. Pero necesitamos alimentos. Sal, ventajes y vino. Haced que traigan todo eso y que lo dejen aquí. Son muchas órdenes para venir de un hombre solo. ¿Quién eres? Me llamo Nipur. Asintió pensativamente como si mi respuesta simplemente hubiera confirmado sus sospechas. Imaginé que eras tú. ¿Qué otro hombre sería capaz de hacer algo así? Me ocuparé de que todo lo que pides te sea traído. E informaré a mi señor Urel que, tal como él esperaba, has llegado. Vosotros volved conmigo. No hay escapatoria a esta prueba. Simplemente deberemos descubrir fuerzas secretas para poder sobrevivir. Tú... Tú nos darás esa fuerza, Nipur. Es tu deber. Haré lo que pueda, madre. Haré lo que pueda. Perdí la cuenta de los días. Perdí la cuenta del horror, de la muerte y del fuego. Perdí la cuenta de la lógica y de la cantidad de tumbas. Hasta que el viejo rostro apareció ante mí en medio de una neblina de fatiga y farfulló. Ha terminado, Nipur. ¿De qué hablas? De la peste. Hace dos días que nadie muere. El viento está soplando y limpia el aire. Los enfermos han perdido la fiebre. Algunos vuelven a caminar. ¿Estás seguro? Estás tan agotado que ni lo has advertido. Casi te has matado cuidando a los enfermos. Hasta tu amigo el jorobado se derrumbó de fatiga. Solo tú y el niño loco han continuado de pie. El niño loco, ¿a quién te refieres? Es un niño desconocido. Peli rojo y de ojos claros. Apareció hace varias noches y comenzó a cuidar a los enfermos. No sabemos quién es. No ha dicho una palabra. Pero ha salvado más vidas que los años que tiene. ¿Sabes quién es? Quise reír, pero no pude. La fatiga era mucha. Sentía que me derrumbaba suavemente hacia el sueño. Sin poder y sin querer evitarlo. Sí, lo sé. Es un niño lleno de vergüenza que trata de probar algo a su padre. Y lo ha hecho. Desperté en un amanecer de niebla gris y húmedo. Con un silencio imperial flotando sobre la aldea. Mi cuerpo era una agonía y me sentí muy viejo y muy joven al mismo tiempo. Y luego vi su cuerpo acurrucado cerca mío. Una de sus manos estaba tendida en su sueño hacia mí. Duerme, hijo, duerme. Ya has pagado por tu momento de miedo. Caminé con torpeza entre la niebla lechosa. Sin saber por qué pude presentir en el aire la esencia de la nueva paz. Hola, Nipur. Me costó reconocerlo. El cuerpo de gigante se guía allí. Pero ese rostro envejecido y cansado no producía ecos en mi memoria. Era él. Pur él. No has cambiado, Nipur. Sigues duro, limpio, brutal y decidido a jugarte la vida por tus sueños. Sí, tú no has cambiado. ¿Y tú? ¿Yo? Estoy viejo y bebo demasiado. No tengo ilusiones ni esperanzas. Ni creo en nada. Estoy solo. Estoy perdido en mi reino. ¿Tu mujer? Murió hace años. No tuve niños. Hoy vivo en mi palacio vacío y me entretengo contando el paso de los días. Ese soy yo, Nipur. Cometí un error enorme el día en que elegí ser rey. Pero es tarde. No, no lo es. Yo te he traído la salvación, amigo. Yo te he traído la respuesta a tu miseria. ¿Recuerdas quién fuiste? El gigante de Elam. El guerrero más temido en las tierras conocidas. Y ese serás tú otra vez. Sonrió y de pronto reconocí su rostro como el que reconoce el perfil de un palacio a través de sus ruinas. Y súbitamente fue otra vez aquel antiguo héroe que yo recordara. Nuevamente volverás a luchar por el bien de tu reino. ¿Lo crees, Nipur? Tal vez tú puedes. No me sorprendería nada de ti. Toma mi mano, amigo. Tómala con fuerza y devuélveme la vida que he perdido. Devuélveme la vida, amigo. Su nombre era Úrel. Y en un tiempo pasado y maravilloso fue el héroe de todo un mundo. Y su sombra parecía capaz de cubrir los mundos conocidos. Y hoy yo miré sus tristes ojos amargados en la niebla del amanecer. Y apreté su mano y juré que arrancaría la miseria de esos ojos. Lo juré allí entre la niebla y la homareda de la muerte y el primer sol de la resurrección. Fin del episodio. Ya sabes, amigos. Si te gustan estas historias, suscríbete a nuestro canal de YouTube Cine y Algo Más. Es gratis. Cuántos episodios buenísimos quedan por delante. Aquí en nuestro canal. Acompáñanos. Hasta la vista, amigos. Todos. Gracias.